¡Volvimos con la cocina del 9 por Canal 9! ¡Qué memoria querido! Todo eso mezclado es el Bajarat Si no acordás, te pones alguna de estas cardamomo, dije canela, dije sí clavo de olor, dije sí, pimienta negra no es moscada, lo había dicho, canela, comino clavo de olor, bueno, le pones productos así y te queda bárbaro Es como el curry, una mezcla de especias Bueno, pero otra, claro, es como una mezcla de especias como el curry, nada más que estas son otras ¿De acuerdo? Esta es la mezcla entonces, bien condimentada con menta de carne para las fatay Muy bien, me encantó como le quieran decir a las empanadas árabes que van con masa de carne Ahora, antes de seguir cocinando es muy muy importante que sepan que pueden ayudar muy pero muy fácilmente a los niños a los niños los pueden ayudar ¿Y cómo los pueden ayudar? Bueno, con el programa con el programa de reciclado de papel de la Fundación Garrahan Te cuento, sí Simplemente es muy fácil de hacerlo en estas urnas ponemos el papel y Gabo nos cuenta qué papeles unitar y cuáles no Los papeles que sí podés depositar en las urnas papel blanco o de color folletos, vías telefónicas, diarios y revistas Este sí ¿Qué papeles no? Atención, planchas de etiquetas, pañuelos descartables papel plastificado y metalizado esos no, Ariel Metalizado no, porque si no arruinas todo el reciclado Claro Juntás en tu casa, lo llevas donde hay urnas Claro Y punto Y sabes una cosa Los niños y el medio ambiente se lo van a agradecer y mucho Agradecen tu colaboración Bien Muy bien Muy buena iniciativa Muy buena iniciativa La verdad que sí Qué fácil Qué fácil que es poder asumir Totalmente Bueno, vamos a hacer lo siguiente Sí Vamos a... Tenemos el relleno de carne Ajá Les propongo ahora hacer el relleno de vegetales Vegetales Dale Adelante con el relleno de vegetales Vamos Si es el novio o no Oh, nunca se sabe, Ariel Un día sí, un día no No, bueno Tapado, gato Chino tapado Bueno, a ver Está más calmado, eso sí Está mucho más calmado Se ve que le dan algo Sí, no sé Seda, seda Ah Seda, seda Queda sedado, sedado Sí Es el calmante para perros No sé, tiene otro nombre Pero en los humanos no hace nada Ah Es un calmante No, a los perros no le hacen... Guarda A los humanos... No, al perro no le hace nada A los calmantes de los humanos, ¿no? ¿No? A los humanos no le hace nada Tenía un perro de chico Sí Tenía un perro de chico Buki Que cuando escuchaba Buki, sí, era el de los testículos Buki Buki Hey, Buki Esto acá tengo Así el de la espinaca de las Perby Sí Ah, mira Sí Ahora las pico, vamos a hacer el relleno de vegetales No, tenía un perro que le tenía Era un raza Doberman Ah, mirá Alfil Sí, yo tenía una Doberman Yo tenía un Doberman Alfil Era enorme, un americano, un ponente Pero había varios con las orejas Que las cortaban en la oreja Ahora no se usa más cortarle para que el perro no sufra Pero en aquella época, bueno Le cortaban las orejas Y entonces, este perro era el tremendo Pero tenía dos problemas A ver Un fósforo cubete O un trueno Se armó Se era, pero se te subía arriba, atrás Sácame de acá Que eso, sufría mucho Bueno, una vez mi viejo agarró y dijo Bueno, le voy a dar un calmante de esto que para los humanos Y que era meje Sí, claro Y no le hizo nada No le hacía nada A los perros no le hacía nada Lo tomaba, el perro lo tomaba con whisky ¿En serio? Ese perro lo tomaba sentado en el sillón Bien whisky Yo no me estoy tranquilizando Gritaba Fumaba una vano Y el otro problema del perro era sacarlo un día de subia Porque vivía en una casa que había que sacarlo Claro No había jardín ahí Entonces lo sacabas Y si veía un paraguas Uy Si moría de un Tuk, 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 tuk Empezaba el truenio Sí, sí Paragua Y trueno Creo que asociaba la subida con los truenos Algo así O el paraguas con los truenos Veía un paraguas Pero empezabas a esquiar Uy, quedate Pero a mí iba para el lado del paraguas Y paraguas y cohetes juntos Ya No, no, tremendo Por eso Pero Ah, y hay que darles Cuando son así hay que ir al veterinario Hay que darles tranquilizantes Unas gotitas Unas gotitas Que cuando los perros ¿Se acuerdan que nos contaron eso? Cuando los perros son chicos Sirven o no Por ejemplo Un ovejero alemán Digo cualquier raza Tiene que Es un perro de Guardia y demás Entonces si se asusta con un tiro Con un trueno No sirve para Claro Para lo que Lo que estaba pensado Entonces ponen todos los perros así A ver si tienen buena genética Y un tipo viene con balas de bengala Pó, pó, pó Pobrecis Los que se quedan quietos Dicen ¿Qué está haciendo este estúpido? Claro No pasa nada Y los que empiezan ¡Aú, uu, aah! Que se quieren ir Bueno Es así Pobrecitos A meterlos a eso ¿Y por qué empezamos con esto? Ah, está Pero vamos Ah, que el chino está sedado Está sedado, sí El chino lo que pasa Que usa otro tipo de sedación Sí Sedación balba La sedación Bien borracho Sí, sí ¿No? Sedación Bien borracho Pero tiene reflejos aún Cebolla Sí Un poquito de aceite ¿Qué tengo acá? Espinacas y acelgas Y acelgas ya Blanqueadas Precocidas Correcto Con esto vamos a hacer El vecino de las empanadas Entonces que van a ser De espinaca y acelgas Ajá Salteamos todo esto rápidamente Bien Hay una opción si querés De no saltear De ponerlas crudas Así toma un poquitito más de sabor Sabor, Ariel Sí, señor Muy pronto en las medias noches De Canal 9 Medias noches Sí Con el rinconcito sentimental Del doctor Gabriel Piniello Para aclarar todas tus dudas Si es raro Parte todo Si es raro Llama la atención Claro Está bien Lo bueno es justamente Ser original Por eso digo Se le esperen que hacer Pregunta Claro El chino tiene Oh Es extraordinario el chino De ordinario no tiene nada Es extraordinario Muchas preguntas casas Uh, muchísimas Las tiene todas anotadas Ahí Tiene el cuadernito De la El cuadernito del chino Sí Muy pronto Alexander Usted sabe que tiene Un nombre artístico ya ¿En serio? Un nombre de fantasía Para el rinconcito Ah, sí Alexander Gidipoya Sebastián En serio Le digo que ya firmó Usted no lo leyó No, pero ahora ya En la parte de atrás Decía No la vi en esa parte Quiere que ya le vaya Y bueno Por eso hay que leer Lo que sí Alexander ¿Está todo bien? Alexander Con nuestro doctor Alexander Gidipoya No, no, no Querido No, no me gusta Ese nombre artístico Y bueno Es lo que cae No, no, querido Por favor Tenemos problemas especiales Hay una Una profesional Sí, mi amiga Alessandra Que esa es Alessandra Pero Rampolla Sí Bueno Usted le copió un nombre Parecer Yo no copié Yo no elegí nada Querido No, para nada Si me lo voy a abrir ¿Qué me lo tiene Alexander? Bueno No, no Nada Parece que de noche usted No, no, nada De noche, ni de día, ni de nada A ver ¿Qué? ¿Qué pretende usted de mí? Sí El relleno No, no, no Este relleno Sí Cebolla Espinaca Bien Acelgas Sal ¿Qué más le podemos hacer en este relleno? ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, acá Ah, no, no, no Perfecto Espinacas Espinacas Acelgas Sí Cebolla No, es un día Tapado, gato Que quiero que el mundo entienda bien lo que estoy haciendo Un día de miércoles Sal Sal Queso rayadito Sí ¿Sí? Ahí y ricota Es decir, tiene tan simple como Espinacas, selgas, cebolla, ricota, queso de rayar, sal, pimienta Bien La mezclamos bien ¿Quieren darle una onda de Medio Oriente? Dale Le ponen un poquito de bajarato Que era la mezcla de qué? De cardamomo De cardamomo Comino, clavo de olor, pimentón, cardamomo, canela, coriandro, pimienta negra y... No es moscada ¡Qué memoria! ¡Muy bien! ¿Ves? Después soy un elegido Ya, después pienso que tenés un mal día Acuérdense que esa mezcla la compra, ¿eh? Bajarac la compra a Nacerosu Los rellenos, como el de carne, el de vegetales, tienen que quedar... ¿Tengo memoria o no? ¿Qué me tiró? Son buchones, ¿eh? Tengo mente en blanco Son buchones, Ari ¡Ah! Se mandan al frente Ahora vamos a empezar a contar la realidad de todos ustedes Y encima, mirá quién es Va a contar la primera realidad El señor de la cámara 3 ¡Sí! ¿Cómo es? ¡Mauri! No, no, por favor No diga su nombre Diga sus iniciales Mauricio Meunis Meunis, Mauricio Meunis Vi que antes estaba dando besos a usted, Gabo Sí, me daba besitos en la boca Sí ¿No te acordás? Sí Sí, que se acuerda ¡Atorrante! Mauricio Meunis Es tremendo ¿Sabe que Mauricio tiene mucho que ver con el mundo gastronómico? ¿Ah, sí? Porque a la novia la cual engaña con usted ¿Sí? Viene Sí, sí, sí Él convive todo, la tiene engaño Es su señora en realidad, viste el anillo No Su señora la tiene engañada Está todo consensuada Ah, ¿ella sabe? Sí, no hay nada de engaño, está consensuado Bueno Lo sabemos los tres ¿Te gusta, eh? Sí Muy bien José Pablo Te está secando ¡Atorrante! Señores Sí Este es el relleno de verduras No falta el de queso y armar todas las empanadas Sí Pero te quiero contar que si querés los mejores descuentos con todos los bancos Dejá de dar vueltas y vení a Musimundo Musimundo Llévate todo eso que te falta Aprovechá todos los días un 10% de descuento Y 12 cuotas sin interés en todos los productos Con las tarjetas de crédito de todos los bancos Dejá de dar vueltas Vení a Musimundo Pero claro que sí, hombre Muy bien Este es el relleno espinacas, elgas Vamos a la pausa Después de la pausa Armamos las empanadas Nos falta hacerlas de masa estilo de relleno de queso Vale Pausa, ya volvemos a ir Seguida con la cocina de un único Caballero me podría dar fuego